Trastornos de la personalidad Trastornos del grupo C A este grupo lo componen el trastorno por evitación trastorno dependiente y trastorno obsesivo compulsivo Como característica de los pacientes del grupo C se muestran ansiosos, tensos y con bajo control extremo Trastorno de evitación Las personas con trastorno de la personalidad por evitación consideran que son inapropiadas muestran inhibición social y son en extremo sensibles a la crítica Estas características se presentan a lo largo de toda la vida adulta y afectan la mayor parte de los aspectos de la vida cotidiana Al igual que los rasgos narcisistas aquellos por evitación son frecuentes en niños y no necesariamente implican el desarrollo eventual de un trastorno de la personalidad Su sensibilidad a la crítica y la desaprobación hace que estas personas sean modestas y estén dispuestas a agradar a otras pero también puede dar origen a un aislamiento social intenso Pueden malinterpretar como críticos los comentarios inocentes Con frecuencia se rehúsan a establecer una relación a menos que estén seguras de que serán aceptadas Se mantienen ocultas a los eventos sociales por temor a decir algo tonto y pudieran evitar las actividades que impliquen demandas sociales Excepto por sus progenitores hermanos o hijos tienden a contar con pocos amigos cercanos Sintiéndose cómodos con la rutina pueden hacer un gran esfuerzo por evitar dejar sus costumbres En una entrevista pueden parecer tensos y ansiosos Pudieran malinterpretar incluso las afirmaciones positivas como crítica Criterios para este trastorno Patrón dominante de inhibición social Sentimientos de incompetencia e hipersensibilidad a la evaluación negativa que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos ¿Y qué se manifiesta por cuatro o más de los siguientes hechos? 1. Evita las actividades laborales que implican un contacto interpersonal significativo por miedo a la crítica la desaprobación o el rechazo 2. Se muestra poco dispuesto a establecer relación con los demás a no ser que esté seguro de ser apreciado 3. Se muestra retraído en las relaciones estrechas porque teme que lo avergüencen o ridiculicen 4. Le preocupa ser criticado o rechazado en situaciones sociales 5. Se muestra inhibido en nuevas situaciones interpersonales debido al sentimiento de falta de adaptación 6. Se ve a sí mismo como socialmente inepto con poco atractivo personal o inferior a los demás y 7. Se muestra extremadamente reacio a asumir riesgos personales o a implicarse en nuevas actividades porque le pueden resultar embarazosas 6. Trastorno de la personalidad dependiente Con mayor intensidad que casi todas las personas los individuos con trastorno de la personalidad dependiente sienten la necesidad de que alguien más cuide de ellos debido a que temen la separación con desesperación su comportamiento se vuelve tan sumiso y empalagoso que pueden llevar a que otros se aprovechen de ellos o los rechazan La ansiedad florece si se les coloca en una posición de liderazgo y se sienten desamparados e incómodos cuando están solos Puesto que en forma característica requieren gran afirmación pueden tener dificultad para tomar decisiones Estos pacientes tienen dificultad para iniciar proyectos y mantenerse en un negocio propio No obstante pueden tener buenos resultados bajo la dirección cuidadosa de otra persona Tienden a menospreciar y a estar de acuerdo con personas no obstante saber que están equivocadas También pueden tolerar un abuso considerable incluso físico Si bien pudiera ser frecuente esta condición no ha sido bien estudiada Algunos autores consideran que es difícil distinguirla del trastorno por evitación Se ha identificado con más frecuencia en mujeres que en varones Criterios diagnósticos Necesidad dominante y excesiva de que le cuiden lo que conlleva un comportamiento sumiso y de apego exagerado Miedo a la separación que comienza en las primeras etapas de la edad adulta y está presente en diversos contextos y que se manifiesta por cinco o más de los hechos siguientes 1. Le cuesta tomar decisiones cotidianas sin el consejo y la tranquilización excesiva de otras personas 2. Necesita a los demás para asumir responsabilidades cotidianas 3. Tiene miedo para expresar el desacuerdo con los demás por miedo a la desaprobación 4. Problemas para iniciar proyectos o hacer cosas por sí mismo 5. Va demasiado lejos para obtener la aceptación y el apoyo de los demás 6. Se siente indefenso cuando está solo por miedo exagerado a ser incapaz de cuidarse a sí mismo 7. Cuando termina una relación estrecha busca con urgencia otra relación para que le cuiden y apoyen y 8. Siente una preocupación no realista por miedo a que lo abandonen y tenga que cuidar de sí mismo 7. Trastorno obsesivo-compulsivo Las personas con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo son perfeccionistas y se desvelan por el orden necesitan ejercer un control interpersonal y mental estos rasgos persisten a lo largo de la vida a expensas de eficiencia flexibilidad y encanto sin embargo el trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo no es tan solo un trastorno obsesivo-compulsivo en miniatura muchos pacientes con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo no presentan obsesiones o compulsiones aunque algunos en forma eventual desarrollan TOC es decir trastorno obsesivo-compulsivo el perfeccionismo rígido de estos pacientes con frecuencia se acompaña de indecisión inquietud por el detalle escrupulosidad e insistencia en que otros hagan las cosas de la misma manera estas conductas pueden interferir con su eficacia en el trabajo o en situaciones sociales con frecuencia parecen deprimidos y esta depresión puede mostrar oscilaciones quizá hasta el punto de que les lleve al tratamiento en ocasiones estos individuos son avaros pueden guardar todo y rehusarse incluso a deshacerse de objetos inútiles que ya no necesitan pueden tener dificultad para expresar afecto los pacientes con trastorno de la personalidad obsesivo-compulsivo gustan de hacer listas administrar mal su propio tiempo y son adictos al trabajo necesitan planear de manera meticulosa incluso su propio placer pueden planear sus propias vacaciones solo para posponerlas se resisten a la autoridad de otros pero insisten en la propia pueden ser percibidos como forzados rígidos o moralistas esta condición quizá es común su prevalencia en distintos centros de estudio se ubica en un 5% se diagnostica con más frecuencia en varones que en mujeres y quizá tenga distribución familiar criterios diagnósticos patrón dominante de preocupación por el orden el perfeccionismo y el control mental e interpersonal a expensas de la flexibilidad la franqueza y la eficiencia que comienza en las primeras etapas de la vida adulta y está presente en diversos contextos y quizá se manifiesta por cuatro o más de los siguientes hechos uno se preocupa por los detalles las normas las listas el orden la organización o los programas hasta el punto de que descuide el objetivo principal de la actividad dos muestra un perfeccionismo que interfiere con la terminación de las tareas tres dedicación excesiva al trabajo y la productividad que excluye las actividades de ocio y los amigos cuatro es demasiado consciente escrupuloso e inflexible en materia de moralidad ética o valores cinco es incapaz de deshacerse de objetos deteriorados o inútiles aunque no tengan un valor sentimental seis está poco dispuesto a delegar tareas o trabajos a menos que los demás se sometan exactamente a su manera de hacer las cosas siete es avaro hacia sí mismo y hacia los demás considera el dinero como algo que se ha de acumular para catástrofes futuras y ocho muestra rigidez y obstinación estos fueron los trastornos de la personalidad del grupo c trastorno evitativo de la personalidad trastorno dependiente y trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo que se ha de acumulado y y y y y Gracias.